Entonces lo primero que vas a hacer cuando llegas a Sites es hacer un nuevo sitio en blanco. Vamos a hacer clic aquí. Y primero vas a poner el título de tu tópico de investigación. La mía es incendios forestales. Y ahora estoy, si miramos a páginas, Pages, estoy en la primera página, estoy en la introducción. So aquí puedo escribir introducción o bienvenidos. Y aquí voy a mirar a la introducción de mi ensayo y pensar cómo lo traducir al español. Y hay cambios que quiero hacer para hacerlo apropiado para un sitio web. ¿Verdad? Por ejemplo, si tú dices, bienvenido a mi ensayo, pues esto no es un ensayo. Vamos a decir, bienvenidos a mi sitio. Ups, este no. So para escribir, haz clic en Insert y vamos a poner un texto. Y recomiendo que utilices tu ensayo de no ficción que escribiste la semana pasada y tus apuntes para pensar en qué vas a escribir en tu sitio de internet. Porque aunque esto es en inglés, el tópico y los datos son iguales. Bienvenidos a mi sitio. Aquí se puede aprender todo de los incendios forestales. Y tal vez un dato interesante. Sabías que... So ahora tengo mis subtópicos, ¿verdad? Hablo de California, Australia y bomberos. Digo, ¿sabías que cada año aquí en California tenemos una estación de fuegos? Es cierto. Y hay otra parte del mundo que también tiene muchos incendios. Australia. En este sitio, vamos a explorar los incendios en estos dos lugares. Y aprender de los bomberos que los combaten. Muy fácil. So ahora tengo mi sitio, tengo mi introducción. Y eso es todo lo que tengo que hacer hoy. Si después de escribir, tú quieres cambiar la foto aquí o algo de ese tipo, tú puedes, pero es opcional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!